Estar creando y creando, tocando todo lo que puedo y creando nuevos proyectos, explorando la música, explorando la vida a través de la música, la música a través de la vida. Sí, pero es una locura requiere, creo que en estos tiempos requiere muchas cosas, aparte de solo la música, de tocar, de componer. Hay muchos otros factores. Honestamente creo que en México es una escena de salud, pero hay mucha promesa. Hay muy buenas bandas, hay gente siempre descubriendo maneras nuevas de mover su banda, de crear un disco o no un disco, de crear un video. Es un tiempo como muy creativo. Como no hay una fórmula que existe para una banda que es exitosa, tenemos que inventar nuevas maneras. Es muy importante, a mí como cualquier cosa, si quieres mostrar algo, desarrollar algo, tienes que tener herramientas y esas herramientas en música son tu conocimiento de escalas o armonía y también tus propias experiencias. Lo más herramientas tienes, quizás puedes crear algo, no necesariamente mejor, pero algo único, algo que es tuyo. La música es primera. Todo tiene que empezar y terminar con la música. Tienes que tener una música que al menos es honesta o que cumple tus intenciones. Pero para realizar eso es necesario, es necesario tener otras herramientas de lo que dices, de autogestión, de creatividad, en tu manera de conectar con tu público y tu público posible. Esta era la idea de un amigo, un buen guitarrista, un buen amigo, Edgar Neckis, y por eso estamos aquí. Y creo que yo me siento afortunado. He tenido muchos amigos, héroes que me han apoyado, ayudado, como abrir la perspectiva para mí, un poco, la panorama. Como John Medesky es uno de ellos y esas personas. Y me gustaría hacer lo mismo. Igual si puedo compartir y ser de ayudar o apoyar a alguien que está buscando su ruta en la música, como sigo haciendo eso, es mejor para todos. So, me fui a, ya, vi anoche en El Paso, me fui a Juárez y crucé la frontera caminando, todo muy romántico. Me fui a ver Bob Dylan en un teatro en El Paso y, you know, me pongo a llorar. Es todo como integridad y sinceridad lo que hace. Es como hombre libre ahí, ¿no? No importa premios ni géneros, todo eso. Eso fue muy, muy buena experiencia, algo que he estado escuchando. En la Ciudad de México donde vivo, escucho mucha música, muchos músicos. Hay un guitarrista que me gusta mucho, que se llama Aaron Flores, que es joven, y tiene, creo que vive en el mundo del jazz, pero hay algo como atmosférico. Él es muy bueno. Gustavo Nanda Yapa, un baterista que me encanta su trabajo, si es free jazz o tocando rock o música experimental. Y mucha música de raíz también, de que he conocido los cardincheros de Sapiris, de Durango, o los músicos de Secam en Flavitótopec, Oaxaca. Intento como buscar y mantener, mantener conectado, una conexión al elemento humano en la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!